Estaba mirando un poquito los diarios y yo creo que en todo caso el comentario inicial lo podemos hacer en cabeza de esto que ha ocurrido ayer cuando se conocieron los resultados de una prueba que tiene una sigla, se llama PIRLS, P-I-R-L-S en inglés, es una de las evaluaciones internacionales más repetadas y por primera vez la Ciudad de Buenos Aires participó en el año 2015 de manera independiente. La prueba tiene que ver con la lectura, en la etapa de La Nación y en la etapa de Clarín dice exactamente lo mismo, mala nota en lectura para los chicos porteños, no tanto porque los chicos porteños no sepan leer, han salido en esta prueba exactamente en el lugar 46, pero entre 61 participantes, es decir, mucho más allá de la mitad de la tabla para abajo y no es porque no leen, sino porque no comprenden lo que leen y esto tiene que ver evidentemente con el modo de enseñanza, no me cabe ninguna duda que a los chicos no se les enseña a razonar y a comprender los textos, se puede leer, pero después qué te queda. Bueno, todo esto surge de la segunda parte de la prueba, cuando los evaluadores precisan contenidos de cada una de las lecturas, entonces les hacen preguntas un poquito más abstractas, con alguna trampa o picardía y los chicos realmente acá en la Argentina o en Buenos Aires, alumnos de cuarto grado, han defeccionado bastante. Son las mismas pruebas para todos, en todos lados, con lo cual no hay trampas especiales, todos los pibes están sometidos a lo mismo. De la Argentina solamente 3% de los chicos pasaron por la prueba, pasaron satisfactoriamente, o más que satisfactoriamente, y 17% directamente reprobaron, no alcanzaron lo mínimo exigido. Bueno, todo ese cúmulo te ha dado la posición dentro de este ranking, que vuelvo a reiterar, fue en el número 46 sobre 61. Si bien los resultados son preocupantes, ahora se abre una instancia de aprovechar esos resultados, porque para qué se hacen las pruebas si no son para aprovecharlas y cambiar, y si los métodos son malos, hay que cambiarlos, y si los profesores no están capacitados, hay que capacitarlos. Digo, para estas cosas sirven las pruebas, para orientar en todo caso el rumbo. Y como son internacionales, si no tenemos el mismo rumbo que los demás países, corres el riesgo que en materia de material humano te vayas rezagando. Porque un chico que no comprende un texto, hoy con cuarto grado, mucho menos va a comprender, en todo caso, abstracciones o textos más profundos a medida que crezca. Así que es muy buena la oportunidad para saber que las evaluaciones tienen que ser utilizadas siempre positivamente. Y justamente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que siempre promueve eso, tendría que ser el primero que salga a decir ya, bueno, vamos a cambiar o vamos a proponer un cambio y discutirlo en la comunidad educativa. Y acá lo que hay que hacer, como en otras tantas cosas, es imitar lo que pasa afuera. Por supuesto que no vas a llegar al lugar 8 o 4 en la próxima prueba, pero si del lugar 46 podés ascender al número 30, por lo menos se va demostrando una tendencia. Así que creo que esta mala nota tiene que ser capitalizada a favor. Y a favor por parte de los gobiernos que dictan las políticas, a favor por parte de los profesores que deben someterse al cambio vía capacitación, y a favor también de la familia. Porque qué mejor que tener en su casa chicos que comprendan no sólo lo que se lee, sino lo que se les dice. Así que creo yo que es la noticia del día, y me parecía muy importante resaltarla con este pequeño comentario a modo de, no digo de advertencia porque es muy presuntuoso, pero por lo menos de consejo para que las cosas se hagan de una buena vez.